Amarte es mi becao Polina La cámara La cámara Está encima del reloj La verdad es la confesión de Isaura Polina, estás muy mal Hay que llamar a un doctor No hay tiempo Félix, ya de no haber llegado Si no llevas la cámara con el video Nos va a matar Nos va a matar a Arturo y a Nora Vete, Casilda, llévale la cámara ¡Vete! 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 César Te vigila a la entrada Sí, señor No podía creerlo Leonora Jamás pensé Que serías capaz de traicionarme Yo Que te he querido con toda el alma Que hubiera dado mi vida por ti sin pensarlo Y tú, imbécil Te aprovechaste de mi amistad y de mi buena fe César César Necesito ver a Félix Lo siento, señor No se puede Es que yo sé que Félix tiene a ella, a Arturo y a Nora Y los va a matar Y yo tengo la confesión de Isaura Ella es la culpable de todo ¡Me tienes que dejar entrar! Estás cometiendo un grave error, Félix ¡Atrévete a negarme que conocías a Arturo hace tiempo! ¡Atrévete! Es verdad que nos conocíamos Pero eso pertenece al pasado No la mate a ella A mí hágame lo que quiera Pero a ella no le haga nada Lo único que me demuestras con eso Es que todavía la quieres Sí Claro Pero estoy dispuesto a renunciar a ella Tiene que creerme Lo único que creo Es que solo una mala va a ser Que dejes de amarla ¡Solo una mala! ¡No quiero escuchar más! ¡Cállate! ¡Félix, no los mates! Por favor Tienes que ver este video También a Félix le sacaste dinero No, no, pues con ese no pude Pero a él le hice creer Que Leonora y Arturo Siguen siendo amantes O sea que ¿Tú me entiendes, no? Por eso A estas horas Pues ya les dio matar Félix, Félix no ha llegado todavía Él me dijo que iba a llegar a las ocho En punto Tu avión no ha aterrizado Porque no son las ocho Yo adelanté ese reloj una hora Así que apenas son las siete Y en cuanto llegue Y en cuanto llegue Félix Voy a hablar con él Para contarle toda la verdad ¡Paulina, espérate! ¡Paulina! ¡Tú no vas a ir a ningún lado, estúpida! Y se ahora hirió a Paulina Con unas tijeras Y está ahí sangrando Y hay que llamar a un doctor Porque si no se va a morir ¡Paulina! ¡Ayúdenla, don Félix! ¡Ayúdenla, p... ¡Paulina! 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 El doctor ya viene en camino Estaba tan preocupada por ustedes Hay que encontrar a Isaura Esa mujer debe pagar Por todo el daño que ha hecho Isaura está en mi bóngalo ¿Cómo? Es que yo la encontré en el pueblo Y la hice creer que la iba a ayudar Fue lo único que se me ocurrió Para atraparla Y luego poder entregártela Ahí debe seguir escondida ¿Quieres, compadre, Que vaya yo con César por ella? Sí, por favor Te quiero, amiga Las niñas En el pueblo Con Con El padre Lucio Pensé que era lo mejor Sí, 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 sí ¡No está! ¡No está! Voy a ordenar que no dejen salir a nadie de la hacienda ¿A dónde se metió? Quiero pedirles perdón En parte yo fui la causante de su desdicha Eso no es cierto, Paulina Sé que me voy a morir No, no digas eso Te vas a curar Tu hija te necesita Perdón Perdón Cuida a nuestra hija Dile que la quiero mucho Dona Por favor, sé fuerte Siempre te ve Con toda mi alma Gracias por todo el cariño que me diste Fui muy feliz a tu lado Ahora Arturo, te amo Y yo sé que tú lo quieres Quiénense mucho Y ya no pierdan más tiempo Perdónense lo que tengan que perdonarse Y sean felices Si no es tan difícil Oh, Paulina Paulina, Paulina no Paulina Y habrá Leonora y Arturo Vinitos y coleando ¿Qué pasó? Félix los perdonó ¿Sí? ¿Pero por qué? Con esto no contaba Seguro Leonora lo convenció ¿Está el avión de Félix en la pista? Pues yo supongo que sí Me voy a ir ahora mismo en ese avión Si no, Félix la va a agarrar contra mí ¿Y cómo lo vas a hacer para que el piloto te lleve? Pues, aquí tengo mi boleto asegurado Adiós, Cacielita Que Dios te bendiga Ay, Isaura Este... Este... Dale, rápido Que tengo prisa Quiero ir contigo ¿Qué fue eso? ¿Qué tú lo querías? ¿Qué está pasando? Félix, ¿qué está pasando? Tú quédate aquí Capitán sabe manejar armas No Pues va a tener que aprender Venga conmigo Félix, ¿qué pasa? Félix Es que no eres mi hijita Pero siempre vas a ser mi hijita Me tengo que ir Porque si no me voy ¿Cómo le hago para que ya no seas mi hija? Siempre voy a estar Te quiero mucho Tu mamá Casila ¡Tiren sus armas! ¡Tiren sus armas! ¡O la mato! ¿Qué quieres, Víctor? ¿Qué significa esto? ¡No hables con él! ¡Hasta que tiren sus armas! Ya estoy harto, Félix De ser un empleadito Al que tratas como un perro ¡Yo merezco mucho más! Por eso decidí ponerme De parte de Marcelo Pregidi No puedo creerlo, Víctor Yo siempre te creí El más fiel de mis hombres ¡Tiren sus armas, les digo! ¡O la mato! Siempre midí tu posición Siempre te odié por eso Desde que te casaste con Leonora Dejaste de oír mis consejos ¡Para escucharla a ella! ¡Yo era un trapo viejo Al que pronto ibas a tirar a la basura! ¡Ya cállate, Víctor! ¡Tiren sus armas! ¡O la voy a matar! Yo soy más capaz que tú, Félix Para dirigir esta organización Pero antes de acabar contigo Voy a acabar con lo que más quieres en la vida ¡Hasta luego, señora Palacio! ¡Víctor! ¡Ajá! 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 ¡No, Félix! ¡Tiren su pistola! ¡Le digo que la tire! ¿Eh? ¡La voy a matar! ¡La voy a matar! Tío, no Don, Don Félix Por última vez ¡Tiren su pistola! ¡O la mato! ¡Déjala, Sergio! ¡No, no tiene nada que ver en esto! Eres un cobarde que se esconde atrás de una mujer ¡Yo no soy ningún cobarde! ¡Soy mucho más inteligente que usted! ¡Y que todos ustedes! ¡Estúpidos! ¡Cobarde! ¿Quiere ver? ¿Quiere ver cómo la mato? ¿Quiere ver? ¡Tú no serías capaz de matar a nadie! ¡Pregúntele a Diana! ¡A Diana! ¡O a Silverio! ¡O a Juan Carlos Oriana! ¡Eres un infeliz miserable! ¡No! 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 ¡No, no paso más Mato La luz se lo voy a volver a decir Tienes su maldita pistola ¡No te vas a atrever! ¡Te falta valor, imbécil! ¡No, no, no hombre! A mí esto no me gusta Yo no soy así Yo soy... ...el caballero Pero hay otras circunstancias ¡Maldito perdido, sencilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Félix! 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 León Te amo Capitán Más le vale Que la quiera tanto Como la quiero yo Amarte como lo hice 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 yo